Que se levanten las naciones Las naciones se levantan y se activan ya La promesa que él nos dio está establecida No pierdan el tiempo más, dejen de llorar Que en el todo lo podemos declarar y confiar Eres de Cristo, descendencia de Abraham Herederos conforme a sus promesas Todas las naciones lo declararán Que el pacto es contigo y unidos están ¡Venezuela! ¡Presente! ¡Colombia! ¡Presente! ¡Chile! ¡Presente! ¡Canadá! ¡Presente! ¡México! ¡Presente! ¡Estados Unidos! ¡Presente! ¡Cuator Rico! ¡Presente! ¡Ecuador! ¡Presente! ¡Presente! Las naciones se levantan y se activan ya La promesa que él nos dio está establecida No pierdan el tiempo más, dejen de llorar Que en el todo lo podemos declarar y confiar Ya levántate pueblo y ponte a danzar Que la Biblia me dice que esto hecho está Padre de naciones también tú serás Así como un día se lo dijo Abraham ¡Presente! 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 ¡Honduras! ¡Presente! 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 Argentina, Brasil, Bolivia, Costa Rica Y en Cuba también lo declaran Y en toda Europa no se quede gozando Pero con Cristo En su palabra él lo dice Mi parte es contigo Tú también tienes que declararlo Mi parte es contigo Solo contigo es mi pacto Mi parte es contigo Él a ti te está esperando Mi parte es contigo Declara que la deuda ya fue cancelada porque dice su palabra Mi parte es contigo Las naciones se levantan y unidas lo declaran La promesa ya está dada Mi parte es contigo Preciosa, goleosa, poderosa y abundante Remesida y reposante Todas estas promesas que nos fueron dadas Están en su palabra Mi parte es contigo Levanta de pueblo y ponga a danzar Que la Biblia me dice que esto hecho está Padre de naciones también tú serás Así como un día se lo dijo a ti Que lindo Así que dice el Señor Así que hermanos Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa Tómala Actíbala Llama Y va Que la Biblia me dice que esto hecho está